seguimos y ahora sí no sé si están listos o todavía le falta se explicó el juego suscriptores en qué consiste y son tres pasadas dijo darling pero para mí si ya no hay papel cómo va a pasar terminaría donde se termine ya que no haya nada de papel ya y vamos a ver cómo es pero se van a reír aquí van a ver besos y mordidas va me dicen si están listos estos suscriptores el juego ya puede iniciarlo 321 ahora voy a acercarme porque yo quiero ver ese momento donde ese beso se va a dar ahorita lo tiene que meter más usted para que le para que le llevarle bastante a los demás amor de que o sea el de más para más pasadas que no le quede mucho vamos a ver para cuántas pasadas les alcanza sigue ahorita y no dijo que hasta que termine se termine el papel no es que no agarren mucho eso le gusta de estar pasando el papelito pero no lo moje porque con eso no te lo va a tragar cierre los ojitos y para la trompita ya me son tres pasadas les tiene que volver a alcanzar son tres pasadas para que este ha más divertido ajá suscriptores yo sé que se emocionaron al momento de ver el inicio del juego pero decirles que era una probadita de cómo va a estar va y se ve chistoso hace reír porque unos casi se besan otros queriendo y unos no queriendo a les toca les toca acercarse a la persona tal vez si se odian ahí les toca enfrentarse cara a cara no bromas aquí nadie se odia va entonces ahorita si ya formales empezamos el juego era una probadita dijimos de cómo va a estar entonces el juego inicia ya la llame y se le cayó el papel ya yo dije ya di este el el public para que inicien ya dije es que ya suscriptores ahorita si suscriptores vamos ya formales a realizar este juego es que no es que como el gran pedazo había quitado ya se eché a pegar que lo tienes que agarrar ya va que no lo mueve bueno y te deja ya va la fila pues si hay así es que le meten que a uno le quede a ustedes lo tocan para que al otro cuando salen es que de ustedes son tres pasadas suscriptores no puede meter mano cierren los ojitos y pare la boquita beso beso si así se le va a alcanzar primer pasada que todavía no no culmina la primer pasada sigue nuevo no pierda tiempo antes de que se le vaya a caer por eso son tres pasadas pero viendo la situación hasta que se termine el papel me agarren mucho a mi no me queda nada no, si si beso ahí siguen dos pasadas pero el papel hasta que se termine para que sea más más tiempo y se divierta más los suscriptores viendo como casi beso yo vi allí que ya ven eran tres pasadas dijeron pero por eso con esta terminada pero ahorita sigue o sea hasta que termine el papel digamos que el récord ya se cumplió del juego ahorita sigue hasta que no haya nada de papel se cayó un volado se cayó un bombazo que clarito sigue sigue no vaya a emocionar mucho y bote en el papel y se agarren allá mordida como que se le va a chareteando la cuestión ya que mordida me ha tirado sigue sigue sin mi pues tu mundo y mi mundo no es el mismo y tú que te creíste el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste si hay así ella quiere uy cuidado quiere y no quiere se va a orinar y vamos al papel esperando que les guste suscriptores de juego pasando el papel es que ya la veo de cerquita y como que si como que ay no queriendo y no queriendo pero quiere cerrar los ojos cerrar los ojos cerrar los ojos te está cayendo bien por ese rapidito la pasada porque el tiempo se nos está yendo sigue va termina se acabó se emocionaron mucho y se lo comieron con el papel para mí estuvo divertido sus lo disfrutó a las dejas dos lindas señoritas así pues le picó para usted su experiencia en este juego estuvo divertido y esperando que le guste a los suscriptores él dijo que le puso divertido lo disfrutó usted usted que lo traía porque usted dio la idea bueno más o menos no quería beso quería beso para mí también va para mí también va esperando ahí que lo disfruten lo comenten lo compartan compartan los vídeos por favor porque las vistas no nos están favoreciendo mucho saluditos y regresamos pero vamos a ver en qué con qué vídeo va pendientes ahí no este juego finaliza nos va a emocionar y esperar el siguiente vídeo porque el juego terminó en aquí del primero que vieron y este segundo vídeo hacerte que nos vemos un próximo vídeo saludos y bendiciones